Pero tiene este perfil más a detalle de esta especialización militar que tiene el nuevo comandante de la Guardia Nacional, Juan Ibarrola, especialista en Fuerzas Armadas y autor de la columna Cadena de Mando en el periódico Milenio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Al contrario, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Buenas tardes. Juan, ¿cuál es tu opinión, conocer sobre esta designación de Luis Rodríguez Bucio como comandante de la Guardia Nacional? Yo creo que es una decisión muy acertada. Yo creo que hasta el apoyo y la decisión que toma en este caso Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, es muy correcta. ¿Y por qué el doctor Durazo? Porque él es finalmente un responsable de la Guardia Nacional como cabeza de sector. Recordémosle al público que la Guardia Nacional pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Es decir, es una institución civil que si bien genera mucha controversia el hecho de que un militar vaya a estar al frente de ella. Bueno, yo creo que en primer lugar se debe al hecho de que en el ejército, en la marina, se tienen hombres y mujeres con perfiles adecuados, con capacidades y habilidades para poder comenzar la primera etapa de esta Guardia Nacional. Fue una decisión correcta. El general Rodríguez Guzio tiene un expediente intachable. Lo que se mencionaba ahorita en la nota de su paso como presidente del Consejo de Delegados de la Junta Interamericana de Defensa es muy importante. Esta junta se encarga precisamente de analizar y de sugerir soluciones a amenazas de seguridad, seguridad, tanto nacional como seguridad interior, cosa que es la función principal de la Guardia Nacional. Es decir, la Guardia Nacional va a atender necesidades que tiene México de seguridad interior. Esto es muy importante decirlo. Y bueno, pues quién mejor que Rodríguez Guzio para poderlo hacer. Sin duda es un perfil bastante completo en el sentido de la preparación que tiene el nuevo comandante. Juan, ¿qué opinas de esta polémica sobre que se está faltando a la Constitución y al espíritu de cómo se aprobó la Guardia Nacional por el hecho de ser militar, aunque esté en proceso de retiro y no que sea un mando civil? Yo creo que es un poco innecesario caer en esa protesta o en esa inquietud. Voy a explicar por qué. Efectivamente la Constitución lo que marcó al momento de su modificación en el tema de Guardia Nacional o de la creación de esta Guardia Nacional es que el mando sea civil. El mando, esto significa que debe de ser una persona que laboralmente tenga un estatus civil. En el caso de Rodríguez Guzio, una vez que tenga su situación de retiro, su estatus militar de retiro, su estatus laboral pasa a ser civil. Él tiene derecho a ser el responsable de la Guardia Nacional laboralmente como un civil. Ahora, la pregunta para el público, para la recepción del público, ¿qué disciplina existe mejor que la disciplina militar para poder hacer esta primera etapa de una Guardia Nacional? Pues si alguien conoce una mejor disciplina que la militar, pues que la proponga y que se haga. Es decir, no se está llevando una disciplina militar, por ejemplo, a una escuela primaria o a un jardín de niños o a una secundaria o a una preparatoria. No, se está llevando una disciplina militar a una institución de Estado, que es la Guardia Nacional, que va a enfrentar las peores amenazas que en seguridad tiene ahorita el país. Entonces, creo que tiene una lógica el hecho de que pueda tener una disciplina militar, que no significa necesariamente que se militarice la Guardia. Claro, Brenda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo a Brenda Peña. ¿Cómo estás, Juan? Brenda, con el gusto de saludarte. Bueno, preguntarte tu opinión acerca de estos representantes que también fueron nombrados para la Marina, para la Policía Federal. ¿Es demasiado triangular la información o esto le va a ayudar al comandante de esta institución? Bueno, es necesario que tenga un grupo operativo de esa dimensión, con esos perfiles, la del general, la del contralmirante y la de la comisaria de la Policía Federal, que celebro mucho que haya llegado a esa posición. Es una gran posesión, es un gran reconocimiento para la policía, para la mujer policía y directamente para la mujer. Bueno, a ver, ¿es necesario? Sí. ¿Por qué? Porque no quiero llamarle, le llamaron, me parece que junto a operativa. A mí me gustaría llamarle Estado Mayor. Necesita tener un Estado Mayor la Guardia Nacional para poder comenzar a operar. ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Facilitar las cosas de operación, de logística, de administración, seguramente de doctrina para esta Guardia Nacional. Y bueno, no se puede si no existe un equipo operativo o un Estado Mayor como el que se designó. En el caso del contralmirante, es un enfante de marina con toda la experiencia en materia de seguridad. Lo mismo que el caso del general. Y bueno, pues qué decir de la comisaria de Policía Federal. Juan, en los hechos o en el terreno, como se plantea y como se anunció que se iba a dividir esta operación en la Guardia Nacional en todo el territorio, también preguntarte cómo consideras, cómo recibirían las Fuerzas Armadas este nombramiento. Y por supuesto, si hay, no sé si me permites llamarlo así, un respiro o un echarse para adelante. ¿En qué lo digo? En el sentido de también ánimo por parte de las Fuerzas Armadas de estos nombramientos. ¿O cómo perciben de ese otro lado de la moneda este contexto y esta coyuntura del nombramiento en la Guardia Nacional? No podemos olvidar, y para quien no lo sepa, se lo compartimos, que una de las funciones de la Fuerza Armada en este país constitucionalmente es salvaguardar la seguridad interior del país. ¿Esto qué significa? La seguridad interior es cuando está rebasada la seguridad pública. Cuando un municipio, cuando un estado no pueden hacerle frente a los problemas de seguridad y tienen que llamar a la federación para que los apoye, esa seguridad interior. Por esta razón, para el ejército, para la marina, para la Fuerza Aérea, no lo ven jamás como una pugna, no. Lo ven como el poder proveer, en este caso personal, con toda la experiencia, con toda la capacidad, con toda la honradez. Pero por otro lado, también, como institución armada, es decir, el ejército, la marina, la Fuerza Aérea, poder apoyar otras instituciones que también les den fortaleza a la Guardia Nacional, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Economía, de Comunicaciones y Transportes. Este no es un esfuerzo solamente de militares, esto es importante decirlo. Por eso se recibe muy bien que sea de esta manera y, evidentemente, no hay, lo digo con mucha responsabilidad, no hay en el país personal que tenga la capacidad y la experiencia para arrancar un proyecto de estas dimensiones, pues que no sean los militares. Finalmente, Juan, eres un experto en el tema. Preguntarte, ¿identificas algunos focos rojos, algunos riesgos dentro del plan, ya con estos nombramientos, pues ya de cara a implementarse y salir a las calles de la Guardia Nacional? No, al contrario, yo creo que si se pasa la Guardia Nacional a un terreno de institución de Estado y deja de politizarse, como muchos intentan hacerlo, pues va a ser mucho más efectivo. El otro foco rojo que sí existe es el hecho de que Estados y municipios no pongan voluntad ni recursos para profesionalizar a sus policías. Si no lo hacen, no habrá Guardia Nacional que funcione. Es decir, el problema no comienza en la Federación, el problema comienza en municipios, pasa por Estados y después se convierte en un problema en la Federación. Ese es el principal foco rojo, porque si no, tanto esfuerzo que se ha hecho con Guardia Nacional, tanto dinero que se le va a invertir, no va a servir de nada. Qué importante esto que apuntas, Juan, porque finalmente toca también este trabajo integral, en este caso por parte de los Estados, para que marche en óptimas condiciones la seguridad, la seguridad pública acompañada de esta Guardia Nacional. Muchísimas gracias, como siempre, por tomarnos la llamada. A control, me da mucho gusto saludarle, saludar a todo el auditorio. Buenas tardes. Muy buenas tardes, es Juan Ibarrola, especialista en Fuerzas Armadas.